¿Qué es el punto antiagresiones? Argitan vuelve a gestionar el punto antiagresiones. El año pasado, 117 personas se acercaron a pedir y a aportar información. En él, divulgaremos la información necesaria a la hora de enfrentar una agresión sexista, denunciarla, etc., a través de un protocolo de actuación elaborado en el grupo antiagresiones de la Comisión de Fiestas. También se ha realizado un taller formativo con los agentes sociales que participan en estas fiestas, como chosnas, tabernas, etc., en el que hemos puesto en común nuestra visión de la violencia sexista, sus causas, consecuencias y pasos a seguir de cara a salir triunfante de cualquier situación en la que nos veamos inmersas en estos cármenes 2019. Alrededor del punto de información antiagresiones, pondremos en marcha distintas actividades feministas y festivas. Un taller sobre lenguaje no sexista, contra los micromachismos. El miércoles 17, de 6 y media a 8 y media, con la finalidad de utilizar un lenguaje inclusivo que permita la verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Un fotocall feminista. Dos horas todos los días mientras se encuentra abierto el punto de información. Una pirata feminista, orgullosa de ser mujer, y una caperucita roja que va a cambiar el cuento tradicional. Serán las que posen para todas las mujeres. Que lo deseemos nos reflejemos en ellas, como referencias de cambio en una sociedad sin violencias machistas. Creemos que entre todas y todos podemos conseguir que este recinto festivo se transforme en un espacio respetuoso y libre de agresiones sexistas, donde todas las personas tengamos y encontremos nuestro lugar.